Organizaciones juveniles se capacitaron este fin de semana en cuanto a la promoción de la equidad de género y la cultura de la paz en Nicaragua. Aseguran que es necesario ocupar espacios en la sociedad y el involucramiento en la política, de tal forma que se pueda incidir directamente en los rumbos del país. Esta es una red regional impulsada por el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio que tiene sede, bueno, Aire Argentina. La red es parte de un grupo de jóvenes de Perú, Colombia, Honduras y Nicaragua que están trabajando diferentes temáticas. En el caso de los jóvenes de Nicaragua estamos liderando lo que es la temática de género y paz. Y hoy nos hemos reunido 20 jóvenes que son parte de esa red para desarrollar un proceso de capacitación con el fin de que los jóvenes puedan seguir fortaleciendo su liderazgo y habilidades y competencias que les permitan visibilizar como una estrategia de comunicación en cada uno de sus proyectos, integrando el enfoque de género y paz. Contribuir a la transformación de nuestro país es indispensable que los jóvenes puedan participar y puedan participar en todos los espacios, tanto en lo que es la vida económica del país, la vida social a través de proyectos sociales, pero también su participación como ciudadanos y ciudadanas. Creemos que es fundamental la participación de los jóvenes para poder incidir de manera positiva en sus iglesias y comunidades, porque también uno del distintivo de esta red de jóvenes es que es una red ecuménica, cristiana, que integra jóvenes de diferentes expresiones religiosas que quieren contribuir en diferentes temáticas. Específicamente nosotros que estamos liderando el tema de género y paz, creemos que es urgente poder incidir en las iglesias para que se promuevan relaciones justas entre hombres y mujeres y que las mujeres en las iglesias también puedan tener puestos de liderazgo y donde la voz de las mujeres pueda ser escuchada y puedan participar de las tomas de decisiones importantes. Creemos que también eso es transversal a toda la sociedad nicaragüense, pero las iglesias al ser un agente de socialización muy importante, entonces es necesario incidir también en esos espacios. Estamos apostando al cambio y a la transformación dentro de la sociedad e incluso también dentro de nuestras iglesias como líderes, miembros y seres participantes en ellas. Hemos apostado también como jóvenes nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestros mayores desempeños justamente en ese cambio. La preocupación por mantener una sociedad que logre la aceptación, logre la igualdad, permita que haya equidad entre hombres y mujeres, entonces esto es lo que nos está impulsando a la juventud en este tiempo.